En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra, Mi País TV. Mi País, Mi País, Mi País TV. Esperamos que haya disfrutado al máximo estas vacaciones agostinas, disfrutado las fiestas patronales en honor a nuestro divino Salvador del Mundo. Desde aquí nosotros les decimos bienvenidos, este es su programa favorito, Mi País TV. Vamos a iniciar con esta media hora a disfrutar de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres. Para ello nos vamos a trasladar hasta el Pueblo Vivo de Santo Domingo, esto en el departamento de San Vicente. Y es que déjenme comentarles que acá eligen a la reina de sus festejos patronales de una manera más que especial. Los pueblos vivos de nuestro país nos enorgullecen como salvadoreños. Poseemos bellezas naturales, pueblos pintorescos, buena gastronomía y tradiciones que las conmemoramos con fervor. Hoy queremos compartir con ustedes un municipio que cuenta con esos elementos. Estamos hablando de Santo Domingo. La calidez y amabilidad de su gente nos dan esa confianza de descubrir cada uno de sus rincones mágicos. Al recorrer este pueblo se nos viene un olosito a dulce. Y es que en los diferentes hogares se pueden ver a hombres y mujeres preparando esta delicia culinaria. Todos estos son elaborados con frutas naturales para no perder ese toquecito tradicional de Santo Domingo. Dejemos este escenario atrás y quiero compartir con ustedes la elección y coronación de la reina que se llevó a cabo en el periodo de sus fiestas patronales, en honor a su patrono, Santo Domingo de Guzmán. Los pobladores con mucho entusiasmo llegaron a la calle principal del pueblo para votar y elegir su candidata favorita. Con solo una pregunta dirigida a las señoritas candidatas del parte del comité de festejos, se da inicio a esta elección. Y es en este momento donde los pobladores deciden quién será su futura reina. Buenas tardes. Ayudar de forma integral y continua la problemática de las mujeres. Ser conscientes que el valor de ser mujer es muy alto, ya que es un don en el cual hemos nacido. Eso de dar a luz a un hijo. Vivimos en el siglo XXI. Todos tenemos derecho a ser educados, a vivir y a prestar nuestras ideas. Que ya no nos sigan viendo como objetos sexuales, sino como personas productivas dentro de esta sociedad. Gracias. El potrillo Víctor Emanuel les endulzó el oído con hermosas paladas. Estas que les alegró sus corazones. Y el comediante Bolaños Show puso ese toquecito alegre a los pobladores, poniendo así sonrisas en ellos. Y se llegó la hora de votar. Este jurado fue encargado de darle las papeletas a los pobladores y hasta los chiquitines eligieron a su favorita. La votación me parece una buena forma de hacer justicia por las muchachas que están participando. Es muy democrático, puedo decirlo. Para venir a ver a todas las candidatas, sí puedo votar por las más bonitas. Me siento muy feliz porque en las fiestas es donde vemos la unión de nuestra familia, ¿verdad? Y como yo siempre he dicho, en estos días viene mucha gente que vive en el extranjero. Es donde viene a unirse con su familia. Y como en toda elección de reina, no podía faltar quien llevara su barra. Estos jóvenes con mucha alegría y entusiasmo apoyaron a su candidata favorita. ¿Ustedes necesitan apoyar a Yose? Porque es una persona simpática, buena onda y la queremos mucho. Que sigan siempre floreciendo para que no se pierdan las costumbres y tradiciones de Santo Domingo. En este evento también se coronó a la reina del deporte y la juventud. Y se llegó la hora de elegir a la futura soberana de las fiestas patronales de Santo Domingo. Se tiraron las papeletas y se empezaron a contar una por una. Y quedando como reina de los festejos patronales, Doris Beatriz Chávez, del Cantón San Juan de Talpetate. Gracias a Dios Todopoderoso, porque Él permitió que me coronaran. Y gracias a mis amigos, a compañeros, mis padres. En especial mi madre y mi padre, que estuvieron conmigo de una u otra forma, apoyándome a mi hermana que se encuentra lejos de aquí. Y a todos. Y de esta manera, los pobladores de Santo Domingo celebran a lo grande sus festejos patronales. Los invitamos a que visiten este hermoso pueblo vivo de nuestro país, El Salvador. En estas vacaciones, Agostinas, tenemos la oportunidad de saborear diferentes platillos típicos, como por ejemplo, los sabrosos elotes locos, churros españoles y además, esos dulces artesanales que son elaborados en diferentes pueblos vivos de nuestro país, El Salvador. Uno de los pueblos vivos donde se elaboran estos exquisitos y tradicionales dulces es Santo Domingo, en el departamento de San Vicente. Y precisamente, en este municipio vamos a continuar, pero ahora vamos a ser parte de una peregrinación que se hace en honor a su patrono. El municipio de Santo Domingo celebró a lo grande sus festejos patronales. Fuimos testigos de alegres desfiles, de elección de reinas, pero también formamos parte de su fe católica, asistiendo a la peregrinación de su santo patrono, Santo Domingo de Guzmán. Desde muy tempranas horas de la mañana, nos reunimos con un grupo de feligreses para dejar el casco urbano y dirigirnos a Verapaz, en el Cantón Agua Agria, para asistir a la Santa Misa de ese día. Mientras otros, se dirigieron a visitar los infiernillos, como lo hacen en esta fecha, año con año. Las tradiciones de nuestro municipio, o la más grande quizás, es venir a la peregrinación de Santo Domingo, a la vez, venir a visitar el infiernillo, ya que solo una vez al año tenemos la oportunidad de venir. La verdad que esta tradición ha durado bastante tiempo ya, y estamos contentos de venir hasta acá, a Guagria, a traer a nuestro santo patrono, Santo Domingo. Después de haber conocido este escenario natural, nos dirigimos a la procesión que estaba a punto de comenzar, y los pobladores, con mucha devoción, iniciaron la caminata junto a su patrono, llevando en sus manos ramos de ruda. Bueno, la ruda, para empezar, mucha gente la utiliza como para curación, ¿verdad? Luego, yo llevo esta ruda, si luego la planto en la casa y se me logra pegar, el otro año, pues yo me comprometo a traer, de la que yo he cultivado, venir a regalarle aquí a los fieles. Dicen la leyenda que, estando en estas faldas del volcán, hubo una lava, y la lava se desvió, les protegió, y ese milagro se lo atribuyen a Santo Domingo. Y en cada estación que se hacía, los moros danzaban al compás del tambor y la flauta, y entonaban hermosos poemas a su patrono. Los misterios en la mente, hemos cruzado los cielos y parte del continente. Pueblo de Santo Domingo, apreciar al misionero, atender a sus desirios, pues él les dará el cielo. Estos poemas se recitan para el patrono porque para así él los usó en sus tiempos de peguirinación para traer un poco más fieles a su iglesia. Año con año la gente viene con fervor porque sabemos que Santo Domingo es milagroso, que intercede por todos nosotros. Porque creo en su divina providencia, yo creo en él y en la fe de Dios, y por eso yo le traigo todas sus flores año con año. Solo que no tenga y ya esté muerta, no le traeré al divino divino. Y con este fervor religioso por parte de los pobladores, le rinden un homenaje a su patrono, Santo Domingo de Guzmán. Pero todavía falta mucho por recorrer. Sigamos en esta peregrinación. Y llegamos al Cantón Los Molineros, donde esperaba Santo Dominguito. En este lugar se hizo una estación para que los feligreses dieran su ofrenda y a cambio llevarse ramos de ruda bendecida. Con cantos, rezos, danza de los moros y toda la feligresía se llegó al pueblo de Santo Domingo. Y la municipalidad los recibió con mucha alegría y repartió tamales a los que formaron parte de esta peregrinación. Y los pobladores con mucha fe y devoción esperaron que se realizara el descubrimiento. En esta carroza adornada con dos ángeles, donde Santo Domingo de Guzmán apareció ante ellos. Y los feligreses pidieron su bendición. Es una gran emoción y una gran amosura ver que nuestro patrono Santo Domingo esté descubriéndolo, esté echando todas las bendiciones a todos los que están aquí presentes y a todos los que viven en esta ciudad. Gracias, hermanos. Fueron más de 15 kilómetros recorridos y miles de fieles que acompañaron a su patrono en este día. Y nos demostraron que la fe y la tradición de este municipio la mantienen viva año con año. Este es un pueblo vivo de nuestro país. Y no nos cabe la menor duda que usted se quedó haciendo turismo en nuestro país, El Salvador. Y es que si se trata de disfrutar, no hay nada mejor que este pulgarcito de América. Y es por eso que se lo vamos a seguir comprobando en el siguiente reportaje. Es en el municipio de San José de las Flores, departamento de Chelatenango, donde el turista encuentra uno de los ríos más famosos de El Salvador. Nos referimos al río Zumpul. Si usted quiere disfrutar de las aguas de este caudaloso río, lo invito a que visite el Turicentro Río Zumpul. Un lugar histórico, cultural y recreativo. Este sendero es un acceso directo al río Zumpul. El río Zumpul les ofrece aguas cristalinas en las que ustedes puedan venir a disfrutar. Aparte de ello, las tenemos en el área de piscinas, tenemos cabañas para atenderles. El personal está aquí de lunes a domingo para atenderles. Estamos haciendo nuevas ramadas, vamos a tener nuevamente a la orilla del río para su servicio, una nueva tienda y un lugar donde se les podrá atender con una rica comida. Que estén a leer, que los invito a que vengan a visitarlos, que estén bien bonitos. Este turicentro posee espacios que han sido creados exclusivamente para el deleite del turista. Las 24 manzanas de terreno que posee este lugar son el escenario perfecto para botar el estrés. Muchos deciden iniciar su día de diversión en estas piscinas. Aquí los jóvenes y niños se aventuran en estos toboganes. Si vienen, se pueden tirar de los toboganes y si se tiran en el verde se tiene buena adrenalina. Y hay piscinas para niños chiquitos. Porque se pueden venir a tirar de los toboganes y van a aprender a nadar. Los invito a todos, desde mayores hasta pequeños, para que se vengan a disfrutar de esta rica agua. Esta cancha de fútbol rápido y estos juegos infantiles también son una buena opción para el sano entretenimiento. Pero si lo que usted desea es un pleno descanso, ¿qué mejor que hacerlo en estas cómodas cabañas que han sido diseñadas para que usted no se quiera ir de este lugar? Ahora vamos a realizar una pequeña caminata y nos vamos a trasladar a las peceras de cultivo de tilapia que posee el turicentro Río Zumpul. Si usted desea tilapia fresca, este es el lugar indicado para comprarla. Y luego de haber realizado un tour donde están las peceras donde encontramos estas exquisitas tilapias, ha llegado el mejor momento. Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Pues claro, saborearlas. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer. El turicentro Río Zumpul les ofrece mucha diversión, mucha historia, cultura. Aparte de eso, también para aquellas personas que disfrutan mucho de la adrenalina, pues hay lugares donde pueden tirarse de unas piedras que conducen hacia el río y igual pueden disfrutar de sus aguas cristalinas y igual también colaboran con nuestro proyecto que somos un proyecto que buscamos fines comunitarios donde prevalece la solidaridad en comunidad. Déjese sorprender por los encantos del turicentro Río Zumpul, ubicado en el municipio de San José Las Flores, en el departamento de Chalatenango. Y déjenme contarles que San Vicente es uno de los departamentos de El Salvador que ayuda a dinamizar la cultura salvadoreña y uno de los municipios que se une a fortalecer mucho más este objetivo es el municipio de San Cayetano y Cepeque. Y en estos momentos se lo vamos a demostrar. Muchos son los encantos de San Cayetano y Cepeque y hoy quedan al descubierto para que todos los disfrutemos. Conozcamos parte de sus patrimonios culturales donde sobresale el Parque Central. Aquí encontramos este monumento conocido como la Torre del Reloj. En la iglesia parroquial encontramos al patrono San Cayetano que durante siete días es festejado con diferentes actividades culturales en el mes de agosto. Tiempo en el que se llevan a cabo las anheladas fiestas patronales. Para mí me da mucha alegría y también darle gracias a Dios y a la María Santísima por haber dado este gesto con la población de San Cayetano que sí es una fiesta muy bonita. El destacamento militar de la Quinta Brigada le brindó un realce especial a esta actividad que todos quieren presenciar. Un saludo a todos los televidentes que nos están viendo para invitarlo que asistan aquí a las fiestas de San Cayetano ya que están muy bonitas. Bueno, que venga a visitarlo en estas fiestas patronales que la gocemos al máximo. Del año pasado para ahorita divino, excelente. ¿Qué es lo que más le gusta a usted cuando San Cayetano está de fiesta? A la ahorita lo que está ahorita. Nos gusta venirlo a ver por la división de los niños para que la juventud no pierda la adicción. El alcalde municipal y su consejo y los del comité de festejos son los encargados de organizar este evento que provoca grandes sonrisas. Un saludo para el alcalde por estar celebrando estas fiestas patronales muy bonitas. A San Cayetano y este fe todos acuden a disfrutar y así lo hizo Mi País TV porque juntos estamos fortaleciendo la identidad cultural de nuestros pueblos así que ¡a bailar! Descansando y enseñándole al bebé a ser parte de nuestras tradiciones así es para que él se vaya acostumbrando a hacer parte de la tradición de El Salvador. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido este inicio de fiestas patronales? Pues excelente bien bonito Con esto estamos contrarrestando mucho lo que es los problemas sociales y en especial lo que es la delincuencia brindándoles a nuestra comunidad un momento de esparcimiento ¿verdad? en sus mentes y que eso pues les va a servir para las futuras generaciones como condeo municipal apoyando al señor alcalde lo compete darle todo tipo de alegría y lucimiento a la fiesta aunque su especialidad es lo religioso en honor a nuestro patrono San Cayetano quedamos por abierta esta fiesta patronales pedirles de favor al pueblo de San Cayetano y Tepeque que los unamos a esta fiesta para que sea de bastante fervor y a las personas que los visitan del extranjero dale la bienvenida acuérdense que aquí está su pueblo que los espera con los brazos abiertos he venido de los ángeles california a disfrutar pues vengan todos los invito a todos mis amistades están ahí en los ángeles y en otros estados que vengan aquí a disfrutar lo lindo y bello que está nuestro pueblo todos quedan satisfechos con estas fiestas y deseando que pronto se llegue el momento de festejar nuevamente al patrón San Cayetano las fiestas agostinas culminaron esperamos que usted la haya disfrutado a plenitud con toda su familia la invitación es para que no se pierda nuestra próxima misión porque recuerden somos la opción que le permite a usted disfrutar de cada rinconcito de nuestro país El Salvador también lo invito a ubicar a Dios en el centro de su vida Por hoy hasta aquí llegamos con este viaje pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra nuestra cultura y nuestra gente Mi País se ve la próxima semana